Pues, hablando de lo que es casi tres años de pandemia, gracias a Dios ya estamos saliendo adelante. Nos seguimos cuidando, pero aquí estamos. Nuestro príncipe fallece dentro de toda esta situación. Y la verdad que agradecemos mucho el que se haya ido antes de la pandemia, porque si antes no pudimos llegar a él con la pandemia, menos, imagínense. Pero bueno, esa es otra historia. El día de hoy, en su tercer aniversario luctuoso, siempre procuramos hacer algo, hacer algo que nos, pues que nos ayude a tener ese contacto maravilloso con nuestro príncipe. Voy a pedir un poquito de silencio, maestro, porque en este momento vamos a hacer magia. No quiero decir tecnología, porque lo que hoy está sucediendo es mágico. El poderlos tener aquí a todos presentes, disfrutando, cantando y vibrando la música de nuestro querido José José, es magia pura. Quiero, por favor, que me vayan dando esa luz, ese ambiente que necesitamos, para ver si podemos pedirle al cielo, nos permita un poquito, un poquito más de José José. Gracias por este cálido recibimiento, estoy muy contento y muy agradecido con Dios, ya que gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regreso. Me llena de alegría al ver que mi música siga viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas. Por favor, si me lo permiten ustedes, sigamos disfrutando, sigamos recordando toda esta nuestra música maravillosa, ahora, ahora, a través de la voz de mi hijo, José Juan. Gracias papá, pues está con nosotros, está de regreso. Estamos procurando, por supuesto que sí, que comience a ser parte con esta tecnología, con esta magia. ¡Gracias! 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 como que se nos van, como que nada más nos quedamos con las de cajón, pero este tema de pueblo en pueblo a mí se me hizo muy curioso que un romántico empedernido como José José tuviera temas movidos. Ya escuchamos piel de azúcar, ya escuchamos seré, pero yo cuando estaba creciendo me topé con este tema que al día de hoy me gusta mucho. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo cantamos? Perfecto. Ahora fíjense, cosa curiosa pasa con nuestro príncipe porque él no fue compositor de sus temas. Un Juan Gabriel, un Joan Sebastián escribe y canta y José José solamente interpretaba, pero tenía una manera de interpretar que caramba, canción que le daban, canción que hacía un éxito. Pasó con dos o tres canciones y esta siguiente melodía es un claro ejemplo, la cual pasó por un cantante, por dos y creo que hasta tres. Y cuando llegó con José José al día de hoy recordamos este tema como un tema del gran José José. Vamos a ver si nos acordamos de esto que se llama amnesia.